¿Cuál es la acogida que he recibido por todas las personas que están en el club, por la gente que también viene a trabajar, como periodistas y demás personas? También, sobre todo los empleados del club, dio la casualidad de que conocíamos a alguna persona que está vinculada al club y bueno, pues claro, no hay que venir al club, las instalaciones, un poco el proyecto que ellos tenían, también la trayectoria de los últimos años y a partir de ahí empezó un poquito a picar el gusanillo de haber venido en unas cuantas ocasiones y bueno, pues incluso en ciertas cosas, pues una sorpresa grata porque dentro de la humildad que tiene el club, pero también trabajan y hacen y realizan acciones pues de equipo que quieren aspirar a ser un equipo más importante.